Los espacios ocupados y no puedo combinar con un compañero, si no me presionan a mí, yo no movería la pelota para obligarle a que el jugador... Tuve una combinación ahora perdona a Santi porque puede llegar al segundo, el Valencia lo tiene ahí Pablo Hernández, el centro al segundo, ¡Palo! De David Villa, gol del Valencia, vaya contraataque mortal de necesidad, espectacular la acción del Valencia, encontrando espacios en tanto, Pablo por la banda derecha, que no fue nada egoísta, sí solidario, buscó lo mejor para el equipo, podía haber incluso intentado resolver él directamente, pero vio mejor situado en el segundo, Pablo, a David Villa, le dio el octavo gol de la temporada a David Villa, contraataque perfecto. Sí, el Zaragoza una vez más había tirado una defensa adelantada, eso es evidente, es como una manta, si tú la tiras hacia delante, dejas descubiertas los pies, entonces César, con mucha inteligencia, ha conseguido sacar, creo que ha sido a Matié, Matié inmediatamente ha cambiado línea al centro del campo.